Me llamo Gemma García Gálvez, soy ginecóloga y sexóloga del Hospital Universitario Quirón Salud Madrid. Como ginecóloga dedicada a la salud femenina vi un campo muy descubierto de atención a la mujer que era el aspecto sexológico de las patologías. Vemos de una forma más integral el problema que nos trae físico, relacional, psicosexual. Hay dos etapas en la vida de la mujer fundamentales que afectan su sexualidad que es el posparto y la menopausia. La fórmula de trabajo puede ser una terapia breve a modo de consejo, asesoramiento puntual en una sesión o terapias un poquito más en proceso. Varias consultas y dependiendo del contexto de la patología de la disfunción invitamos a que venga la pareja si la tuviera. Hoy por hoy somos los profesionales sanitarios los que debemos hacer búsqueda activa. En el momento en que das pie a la paciente ella va a exponer esas necesidades porque efectivamente sigue siendo prejuicios, tabúes, pudores. En otras ocasiones no, viene de entrada con la problemática y te la plantea. Cuando empatizas con una paciente y estás viendo que la solución quizás no sea que esa pareja siga adelante, no puedes incitar a nada así, tienes que acompañar, es como el coach. Es sobre todo lo que yo veo. Cuando muchas veces tengo la tentación de querer decir, no mujer, es que yo lo haría así, ¿no? El típico consejo, lo tienes que hacer así, eso es lo que tienes que evitar. La sexología médica necesita coordinarse con otras especialidades que tratan patologías como es el cáncer, enfermos de cardiología que han pasado por un infarto, una angina de pecho. Todos estos pacientes necesitan un asesoramiento y un acompañamiento porque su sexualidad en mayor o menor medida se tiene que adaptar a las nuevas circunstancias. Como ginecóloga se me planteaba en la consulta diaria mucha problemática relacionada con la esfera sexual y no tenemos formación en la carrera suficiente. Ese fue el interés en hacer este máster universitario en sexología médica como súper especialización única que ofrecemos ahora a nivel hospitalario. Cualquier reto que he creído que podría mejorarme como profesional y que podría ser beneficioso para mis pacientes lo he podido llevar a cabo gracias a que en Quirón Salud se presta confianza, se facilita la infraestructura y se ayuda a las iniciativas médicas que vayan orientadas al bienestar y a la seguridad de nuestros pacientes. Y yo he podido desarrollar mi ilusión, mi proyecto profesional de valor gracias a estar aquí y haberme sentido valorada y reconocida.